Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Ayeli Basisaltamirano, soy la Coordinadora de Terapia Educacional de la Facultad de Medicina y Institutía de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Para mí es un gusto contarles de la actividad que tenemos el día de hoy, 26 de octubre y mañana 27 de octubre, que efectuamos el Día Mundial de la Terapia Educacional. Tenemos 210 asistentes a este congreso conmemorativo a la terapia vocacional. Las ponencias vienen desde la UNAM, el Coordinador de Prótesis y Órtesis. Tenemos el SHINERS, que son especialistas en cuidado de lo que es pediatría, órtesis y lo que es amputado. También tenemos tuña palmera, que a nivel mundial está reconocida en mi institución comunitaria. Es un gusto contarles de las actividades que tenemos en esta administración de la mano de nuestro Dr. Luis Manuel Sánchez Navarro. Gracias por estar aquí con nosotros. ¡Feliz Día de Terapia Educacional!